¿Por qué me miras así, mientras me he visto en ti? ¿Por qué me miras así, mientras me he visto en ti? ¿Por qué me miras así, mientras me he visto en ti? ¿Por qué me miras así, mientras me he visto en ti? ¿Por qué me miras así, mientras me he visto en ti? ¿Por qué me miras así, mientras me he visto en ti? ¿Por qué me miras así, mientras me he visto en ti? ¿Por qué me miras así, mientras me he visto en ti? ¿Por qué me miras así, mientras me he visto en ti? ¿Qué sientes cada vez que me voy? 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 ¿Qué sientes cada vez que me voy?